...en Toja, Catar, que fue la primera cumbre mundial de innovación por la educación superior, realmente fue una cumbre institucional. Y aquí, yo recuerdo la conclusión refiriéndose a calidad. Y en términos generales, sé que la calidad es relativa, y que se encuentra directamente relacionada a la satisfacción de necesidades y desafíos de la realidad del contexto dentro del cual la misma está inmensa. Cómo la universidad corresponde a su realidad, cómo incide la transformación y el desarrollo de esa sociedad. Eso nos determina la calidad. No es lo mismo la exigencia de calidad que tenemos en Guatemala, como la podemos tener en Estados Unidos o en Inglaterra. Es la realidad. Entonces, el nivel de responsabilidad, de calidad y de pertinencia social, en función de esos contextos, es lo que nos debe marcar. La calidad de lo que estamos nosotros realizando. Luego mencionaban algo también en esa cumbre mundial de educación superior, además de que la calidad debería medirse en función de los contextos en los cuales estamos, en el contexto social, económico, cultural. Además de ello, sí, es muy importante el contenido, pero la forma también cuenta cuando hablamos de educación superior. A veces en la nueva, hay que hacer este contenido y todo, sin decir, el estilo cuenta, es muy importante cuando estamos haciendo academia que las cosas se hagan del mejor nivel, pero también con la presentación. A veces no tenemos esa experiencia de hacer documentos, proyectos, bien planchados, adecuadamente presentados en su forma y su contenido. Y en ese sentido, entonces, cuando hablamos de calidad, se puede asociar con él esa forma al contenido que corresponda a una realidad.